www.achiras.net.es, el portal de Giron. Vamos a cordial bienvenida a la entrega de lentes a niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del Cantón Giron. Hacemos extensivo nuestro recebimiento del Ministerio de Salud por haber dado apertura a esta campaña noble que beneficia de la niñez, de la juventud gironense en el apoyo de lo que es la salud visual. Mediante el programa de errores de refracción que trata los problemas de visión que se producen cuando la forma del ojo no le permite enfocar adecuadamente. Busca entonces beneficiar a niños y niñas de instituciones educativas con trastornos oculares. El programa se desarrolló con la realización de exámenes con su respectiva valoración por parte de profesionales de los establecimientos de salud de nuestra dirección distrital. Posterior a la valoración médica, se remitieron a alumnos de las diferentes instituciones educativas para que sean valoradas por un profesional de oftalmología. Gracias a esa acción, el día de hoy, nos encontramos en la entrega de estos dentes que de hecho van a aportar al mejoramiento de la calidad de vida. Pero antes, precisamente, al mejor rendimiento escolar cuando podemos, a través de este instrumento, que son los dentes, podamos tener una mejor visión, digamos, para poder actuar. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con la Coordinación Zonal 6 y de nuestro distrito, ha invertido alrededor de 7.775 dólares que significa justamente el aporte y una devolución de lo que los ciudadanos realizan a través de sus impuestos. Esto se convierte en este trabajo a través de la política pública del Gobierno Nacional. Con esto beneficiamos, en este distrito, a 339 niños y niñas. En Santa Isabel ya 22, han sido 22 beneficiarios. En la Unión, 44. En San Fernando serían 37. En Girón, hoy, entregaremos 52. En Asunción, 47. En Pucará, 38. Con un total, como dijimos ya, de 239 beneficiarios. Hoy día le han entregado lentes. ¿Qué le parece? ¿Cómo están estos funcionando con usted? Muy bien. Sí, veo mejor. Y sí, también, sí.